Luchito García y sus audios 15 producciones Puente Piedra, El Callao, la gente callao El Amor por todo la fe Ya ni mi voz no me va a ser Me toquen la calle de te deje Es enciencia marcial Al área de un bien trabajo Es la tierra de madrugada Otro aroma que viene Esta vez ya no sé Me recuerde la conciencia de a mí Nunca más no me vas a creer Bueno, pues tengo otro querer Queremos a alguien Ahora todos, todos quieren Sí, sí, sí Y viernes, tú viernes Va a ser todo viernes, creo Y ese estará llevando a todos mis cariños Y ese estará llevando a todos mis cariños Y han sido ¡Feliz cumpleaños! 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 Dejare, dejare, por mi piel, por mi piel, por mi piel, por mi piel, dejare, 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 dejare Sigue llegando la sanidad de bienvenidos, eleganchoneros, de corazón, hoy feliz cumpleaños A nuestro amigo Ayancito que vive en centro, que viva, con cariño, y que, que viva Piense en el cambio El Perú se está cambiando, ¡cambiemos todo! Bueno, felicidades allá